Gracias, gracias por haber estado antes, gracias por estar ahora y nosotras nos vamos a entregar enteritas, enteritas a ustedes Ustedes son testigos desgraciados de este regreso, ¿eh? ¿Se acuerdan del tímido? Y si no, ahora se la prenden Era mitad del verano en un rincón junto al mar y yo soñaba en la playa con el hombre real Tenía tantos calares, ritos todos con atletas esculturales para poder elegir Tú, tú, tú Me he despechado la rueda y yo Un chico tímido, algo especial ¡Ojos azules! ¡Yeah! Tímido, búscame Tiento una copa en el mar Tímido, atrévete Que ahora podemos quedar Tímido, mírame Sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate Te voy a dejar de escapar ¡Ah! Hubo una fiesta esa noche y apareció con un flag Yo me mordí a los labios, ¡qué padre, qué tal! Tímido, tímido Tímido, tímido Luego en un rato bailamos tomándonos comida Creo que me has hechizado ¡Vamos al puerto bailando! ¡Tímido, tímido, tímido! ¡Tímido, tímido! Tímido, atrévete Que ahora podemos quedar Tímido, tímido Tímido, quédate Tímido, quédate Voy a dejar de escapar Tímido, tímido, tímido Tímido, tímido